Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Enrique Galaviza Costa. Estoy cruzando la carrera de Electrónica, primer semestre en el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara. Y pues me recomendaron la materia de Fundamentals of Programming con Ken Bauer. De hecho mi director de carrera me asignó a Ken como profesor y la verdad pues me ha resultado muy, muy, muy... Es un gran beneficio llevar la materia con él porque pues te enseña a cómo organizar tus tiempos. Y no es que él te enseñe sino que tú mismo tienes que enseñarte y pues muchos les causa conflicto, les puede causar conflicto esto. Pero pues depende yo creo que de cada persona. Y pues algunas recomendaciones para los que van a llevar esta materia. Pues serían primero que nada ponerse tanto al corriente con el libro que Ken nos da en línea. Lo puedes leer en línea o en tu computadora en cualquier lado y pues eso es una gran ventaja porque lo puedes traer para todos lados. Y es leerlo, y no tanto leerlo, pero más bien hacer las prácticas y más que nada los WSQs que ya les dirá él pues cómo hacerlos. Y adelantar todo lo que puedan. Por ejemplo yo para el primer parcial ya llevaba hasta los del segundo parcial. Y pues de ahí me estén que, pero pues ahí depende de cada quien. Y es ir a tu propio ritmo y si no le entiendes a algo pues Ken siempre está disponible o en todas las redes sociales. Por supuesto casi siempre está en Twitter, pero pues lo pueden contactar en cualquier, por cualquier medio. Y pues de ahí pues más que nada programar y programar y practicar todo lo que puedan. Y eso sí, si tienen Windows, instalen Linux, si pueden en su computadora. Si tienen Mac, pues está bien. Yo trabajo con la Mac. Les recomiendo este programa, Sublime Text 2, que pues ya Ken también les hablará de él en su momento. Y para grabar sus Masteries. Los Masteries son videos que tenemos que subir a YouTube o compartir para hacer, para dar como evidencia que nosotros entendimos el tema. Entonces yo les recomiendo, si tienen Mac, usar el QuickTime Player que ya viene en el sistema operativo. Y solo le dan click aquí en File y New Screen Recording. Y pues es más, es fácil de usar, no tienen que bajar nada. Y pues practicar y practicar y nada más, miren bien sus tiempos. Gracias.